Desde que hace medio año UPyD denunciara el fraude masivo que representa que el Gobierno vasco haya estado financiando de forma irregular a un determinado grupo de comunicación afín a su línea ideológica, han ocurrido varias cosas que únicamente recordaré. Uno, se ha constatado una amplísima mayoría parlamentaria que ha censurado ese trato de favor al Grupo Noticias y ha obligado al Gobierno vasco a cambiar ciertas prácticas. Dos, lo que en un primer momento fue un número limitado de informaciones ha ido aumentando y se ha constatado que, al menos durante el año 2013, hubo un masivo apoyo de todos los departamentos del Gobierno a las tres cabeceras impresas y a la emisora de radio del Grupo Noticias. Tres, el tema está en los tribunales y será la justicia la que finalmente decida qué responsabilidades existen. En nuestra opinión, miembros del Gobierno vasco podrían llegar a ser imputados. Esto, en todo caso, se verá en los próximos meses. Y cuatro, el Gobierno vasco se ha visto forzado a cambiar sus propios criterios y se ha comprometido a modificar su política de patrocinios. Pero hoy no estamos para volver a insistir en esta clara actuación irregular del Gobierno, en este apoyo descarado e ilegal a un grupo de comunicación afín al Gobierno, que ya hemos debatido varias veces y seguramente seguiremos tratando en otras ocasiones. Hoy traemos a este Pleno la denuncia del intento de engaño, tergiversación y manipulación de este Parlamento llevada a cabo por el portavoz del Gobierno vasco, el señor Yosu Ercoreca. Cuando un representante político miente voluntaria y conscientemente, debe irse cuanto antes a su casa. Nos tenemos que remontar al Pleno de Control del día 27 de junio, justo cuando este tema de la compra de espacios publicitarios de forma irregular acababa de ser denunciado por UPyde. Ese día se sustanciaron varias iniciativas de los grupos de la oposición relacionadas con las irregularidades cometidas por el Gobierno en la contratación de publicidad institucional. Como punto previo, debemos aclarar que, casualidad, ese día el Gobierno entregó en el Parlamento la memoria de publicidad y comunicación institucional. No una semana o un día antes, no, ese mismo día con lo que el portavoz contaba con la ventaja de tener unos datos que el resto de parlamentarios desconocíamos. Y como punto previo, digamos también que es el señor Ercoreca como portavoz el responsable del Gobierno para los asuntos de comunicación. Y su intervención ese día fue especialmente despectiva con esta Cámara al manipular sin rubor los datos incluidos en esa memoria. Manipuló y mintió a sabiendas de que los datos que estaba dando no eran exactos, que estaba tergiversando y manipulando una realidad. Cuando hemos tenido tiempo y hemos podido analizar la citada memoria nos hemos encontrado con múltiples falsedades que en ese momento, al desconocer los datos incluidos en la misma, no pudieron ser rebatidas. Según los datos oficiales de CIES acumulados de 2013, en prensa escrita el correo tenía 465.000 lectores, el diario vasco 262.000, de ella 105.000, gara 85.000, el país 67.000, berría 55.000, diario de noticias de Guipúzcoa 29.000 y diario de noticias de Lava 25.000. Si agrupamos por grupos empresariales de comunicación, tal y como hace el Gobierno en sus datos de la memoria, el grupo Bocento tendría 727.000 lectores y el grupo Noticias conseguiría 159.000. Es decir, por cada lector del grupo Noticias, el grupo Bocento tendría 4,57 lectores. Desde luego, esta correspondencia no se produjo en el reparto de la publicidad institucional, ya que, según los datos de la memoria, al grupo Bocento se le adjudicaron contratos por valor de 947.409 euros y al grupo Noticias, 438.800 euros. Tal vez la forma más gráfica de ver que no se ha sido ni puntual, ni escrupuloso, ni objetivo, ni imparcial, sea habiendo lo que ha recibido cada medio grupo en función de cada lector, según los datos CIES. El grupo Noticias obtuvo 2,75 euros por cada lector. El grupo Bocento consiguió 1,3 euros por lector. El país obtuvo 1,3 euros por lector. Gara se quedó en 1,2 euros por lector. Iberría llegó a un euro por lector. Es decir, el grupo de comunicación más afín al Gobierno recibe más del doble que el grupo que le cuadriplifica en lectores. ¿Se puede calificar este reparto como escrupuloso? ¿Lo consideran ustedes este reparto como imparcial u objetivo? Si observamos la política gubernamental en las radios, los datos resultan todavía mucho más escandalosos. Seguimos con los datos aportados por el propio Gobierno y con el acumulado de CIES para 2013. Así nos encontramos con que la SER tendría 230.000 oyentes, Radio Euskadi, 217.000, Euskadi-Gastea, 130.000, Cadena 40, 117.000, Euskadi-Ratia, 96.000, Radio Nervión más Radio Gorbea, 79.000, Onda Cero, 73.000 y, en octava posición, Onda Vasca con 62.000 oyentes. Excluimos Radio Nacional, que no contrata publicidad, pero que en número de lectores también supera a Onda Vasca. Y en el reparto económico nos encontramos lo siguiente. Radios del Grupo EITB, 333.510 euros, Grupo Prisa, 300.000, Onda Vasca, 221.145 y, a mucha distancia, Onda Cero, con algo más de 60.000. La conclusión es que, efectivamente, se ha hecho un reparto bastante escrupuloso entre las radios, pero con una excepción, de nuevo, con la más afín al Gobierno, Onda Vasca, que ha cuadruplicado y quintuplicado lo que de verdad le debería corresponder por audiencia. Las radios del Grupo Prisa recibieron 0,86 euros por oyente. Las radios de la RTVE, menos 0,72 euros por oyente. Onda Cero y Grupo Nervión, que tienen unos pocos oyentes más que Onda Vasca, recibió 0,82 euros por oyente y 0,30 euros por oyente, respectivamente. Y, finalmente, Onda Vasca obtuvo una financiación del Gobierno de casi cuatro euros por oyente. Recordemos que esta última es la octava radio en cuanto a audiencia en la comunidad autónoma, según el CIES, y la que mayor financiación recibe del Gobierno de forma proporcional a sus niveles de audiencia. Con gran diferencia, es la más beneficiada al recibir cuatro veces más de lo que le correspondería por niveles de audiencia. Señor Elcoreca, ¿es esto un reparto escrupuloso, imparcial y objetivo? Creo que nuestros datos son incontestables. No hay reparto escrupuloso ni mucho menos objetivo y, por supuesto, tampoco imparcial. Lo que sí hay es un reparto muy parcial para defender a los amigos del Gobierno. Por otro lado, el portavoz dijo en relación con los patrocinios que, otra vez, se ha repartido escrupulosamente también en función de las solicitudes de los medios de comunicación. Pues bien, siguiendo con el análisis de su propia documentación, hay 45 patrocinios y acciones divulgativas referidas a la actividad propia de los medios de comunicación. Y, de ellos, 26, casi el 60 % se los adjudicaron al Grupo Noticias. Por comparar, a la SER le adjudicaron cuatro contratos y a vocento seis, y estos son los líderes en radio y prensa escrita respectivamente. Se pueden poner algunos ejemplos de la proporcionalidad, la equidad y la justicia en el trato de la que presumió en el Pleno de Control el señor Elcoreca. Únicamente pondré, por lo tanto, algunos ejemplos, aunque podrían ponerse muchos más o algunos más. Campañas susenean de Administración Pública y Justicia. Onda Vasca recibe cuñas por valor de 9.893 euros, mientras que Onda Cero recibe 5.376 y Nervión 1.511 euros. Ambos le superan en audiencia. Campañas sobre el Plan de Innovación Pública. Se insertan anuncios en todos los periódicos y en una sola radio. Onda Vasca. Dos campañas, Puertas Abiertas en Parques Tecnológicos y Euskal Cherry, en las que se inserta publicidad en la radio pública y en una sola radio privada. De nuevo, solo en Onda Vasca. Actuaciones informativas de empleo y políticas sociales. Deia, 25.000. Noticias de Álava, 16.000. El Correo, 3.100. Diario Vasco, Berría o El País, nada. Cero euros. Acciones informativas de Osalán. Grupo Noticias, 12.500 euros. El Correo, cero. Diario Vasco, cero. Gara, cero. El País, cero. El Mundo, cero. Berría, cero euros. No son los únicos casos, se podrían poner bastantes más ejemplos. Se han justificado varias veces, incluso el propio Lendakari lo ha hecho, diciendo que los patrocinios son acciones que proponen los propios medios de comunicación y que el Gobierno, si las considera adecuadas, las acepta y, por supuesto, las paga. Este es un argumento falaz. Cuando más de la mitad de los patrocinios recaen siempre en el mismo grupo. Es una forma tramposa de saltarse la ley de publicidad institucional y de conseguir financiar a quien interesa al Gobierno, con cantidades, además, arbitrarias, porque nunca se ajustan a las tarifas estándares de publicidad, sino que se rige por otras acordadas entre las dos partes. Y en este caso, además, hemos llegado al extremo del engaño, porque, por definición, cuando se paga por patrocinar algo es para que se vea la marca, para que se sepa quién está detrás de la acción, es decir, para obtener un beneficio en visibilidad y prestigio. Aquí no. El Gobierno paga por no aparecer. Como se ve con todas las cifras anteriores, el portavoz del Gobierno tergiversó los datos, mintió y engañó a la Cámara, lo que es gravísimo en una democracia parlamentaria. Intentó manipular y tergiversar la verdad para ocultar que el Gobierno ha estado financiando de forma irregular a un determinado grupo de comunicación afín, a su partido político y a su ideología. Como fue el propio consejero al que itodiceó esos términos, le voy a recordar lo que significa escrupuloso, la exactitud en la averiguación o en el cumplimiento de un cargo o encargo. Y, en otra excepción, la duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no obliga. Y la conclusión es de nuevo clara. No hubo exactitud y creo que en el Gobierno no tuvieron ninguna duda de conciencia para favorecer al grupo de comunicación más afín, independientemente de que los datos no les dieran la razón. Hubo manipulación, es decir, hubo una intervención con medios arteros, según la definición de la RAE. No se actuó con igualdad ni objetividad. Todo lo contrario, se propició la desigualdad y se aplicaron criterios subjetivos para favorecer al grupo de noticias. Es decir, el señor Ercoreca mintió a la Cámara y sabía que lo hacía. Es decir, lo hizo, por lo tanto, consciente y voluntariamente. No es que se le despistara algún dato o que cometiera un error, sino que lo hizo voluntariamente. Conocía a fondo el informe que había ocultado hasta ese día al Parlamento y lo utilizó de forma artera y torticera. Y mintió al negar que había dado trato de favor a un grupo de comunicación amigo. Yo sí creo que es un asunto lo suficientemente relevante como para que todos los grupos voten a favor de esta iniciativa que pretende reprobar al señor Ercoreca por mentir en sede parlamentaria. No podemos admitir que diferentes representantes institucionales y mucho menos el portavoz del Gobierno venga a la Cámara a manipular los datos y no solo a manipularlos, sino explícitamente a mentir, como usted hizo en aquella sesión. Yo comprendo que el Grupo Nacionalistas Vascos, en fin, haya tenido que echar mano de un peso pesado como el señor Eguíbar para hacer frente a este debate, pero los datos son los que son, señor Eguíbar. Ustedes no tienen salida. Está perfectamente demostrado que el señor Ercoreca mintió en aquella ocasión y lo hizo conscientemente. Y no estamos hablando de la comparecencia del Endacari, ni siquiera lo importante hoy es lo que ha venido realizando el Gobierno en relación a la publicidad institucional. No es eso lo importante. Estamos hablando hoy aquí de la mentira en política. Pensamos que la mentira consciente es admisible en política o pensamos que no. Este es el asunto. Una cosa es equivocarse. Una cosa es cometer errores, y todos los cometemos. Una cosa es desviar la atención o disimular, en fin, en los debates parlamentarios. Una cosa es ser un hábil portavoz parlamentario, señor Ercoreca, pero otra cosa muy distinta es mentir descaradamente y encima no reconocerlo. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que reconocer es que el señor Ercoreca mintió en esta Cámara. Y tienen que decir que la mentira es absolutamente inaceptable. No me hable, por lo tanto, señor Eguíbar, de compromisos de cara al futuro en relación a la publicidad institucional. Ese no es el debate. Ese no es el asunto. Le repito, el señor Ercoreca habló de reparto en relación a la publicidad institucional, absolutamente incontestable, escrupuloso, objetivo e imparcial. Cuando él sabía perfectamente que eso era radicalmente falso. Este es el asunto. Él sabía que estaba mintiendo, porque conocía los datos. Unos datos, por cierto, que todavía nosotros no habíamos podido estudiar porque no habíamos tenido tiempo. Pero él sabía que mentía. Y nosotros no estamos dispuestos a aceptar a que se mienta de esa manera. Dice el señor Eguíbar que no hay mala fe. ¿Cómo que no hay mala fe? Claro que hay mala fe. Ha habido mala fe. Ha habido dos capítulos, por lo menos, de mala fe. Primero, cuando se decide sobrefinanciar descaradamente a los amigos, a un medio de comunicación afín, voluntariamente. No ha habido ningún error. Hubo una decisión política de sobrefinanciar claramente al Grupo Noticias por parte de este Gobierno. Y segundo capítulo de mala fe, ya digo, cuando el señor Ercoreca vino aquí a mentir a esta Cámara. Les voy a leer unas cuantas noticias que han salido en los medios de comunicación en los últimos meses. Dimite la estrella del Gobierno de Merkel por plagiar. El ministro de Defensa era más popular que la canciller. Gutenberg presentó su dimisión su dimisión como ministro de Defensa como consecuencia del escándalo por haber plagiado su tesis doctoral hace unos años. La renuncia es un golpe considerable para el Gobierno de Merkel, que había respaldado a su ministro contra las críticas hasta el último momento. Gutenberg era el más probable del fin de la líder democristiana. La oposición lo tachó de mentiroso y pidió su cabeza. Estas cosas se hacen en algunos países de nuestro entorno más avanzados, en fin, y más transparentes y más serios. Un exministro británico dimite por mentir sobre una multa de tráfico. Hace diez años, para no perder los puntos que le quedaban en el carnet de conducir, el político alegó que era su esposa y no él quien iba al volante. Se descubrió que mintió y tuvo que irse a su casa por mentir, no porque le pusieran una multa, por mentir. Este es el asunto. Estamos hablando, por lo tanto, de la mentira. Dimite el primer ministro del Estado de Nueva Gales del Sur por mentir sobre un regalo que recibió, un tal O'Farrell, que mintió al negar que un empresario le regalara una botella de vino valorada en más de dos mil euros. No dimitió por recibir la botella de vino que valía más de dos mil euros. Dimitió por decir que no había recibido esa botella de vino. Es decir, otra vez, por mentir. Así se actúa, por lo tanto, en países de nuestro entorno. Cuando se viene aquí a mentir descaradamente, a sabiendas, con mala intención, para engañar a los parlamentarios, para engañar al Parlamento y para engañar a la ciudadanía, nosotros consideramos que esta persona no puede seguir en su puesto o que al menos debe recibir la reprobación contundente de este Parlamento.